Hola amigos, hoy en Cocina tu Música os voy a enseñar a montar las claras de huevo Es muy sencillo, pero bueno, para quien no lo sepa, pues ahí va Primero hemos separado las yemas de la clara y nos quedamos con la clara Con lo amarillo no, con lo transparente Lo vertimos en un recipiente para batidora Yo utilizo una batidora de varillas para que se monte mucho más rápido y sin esfuerzo También puedes montarlo con una batidora normal de varillas normal de mano ¿Es más difícil? Sí, más coñazo también, así que os recomiendo con la batidora Lo importante aquí es no parar para que se monten a punto de nieve Y bueno, tras haber batido durante unos instantes Ya conseguimos que aunque parezca mentira La clara del huevo se convierta en, como veis, una textura nieve, como su propio nombre lo indica Y es ideal para hacer retas como el este marmolado que estamos preparando ahora mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video